Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Pantay. 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 La Palabra Quechua, Pantay, en español significa equivocarse. Por ejemplo, Sutiquita, Kercaspa, Pantaruni, Jujnerajmi, Casca. Este video ha sido revisado y aprobado para su publicación por la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cusco. Teléfono, 084-315296. Dirección, Calle Chaparro 231, Cusco, Perú. Para mayor información dirígete a www.amlq.org.pe. La Palabra de la Lengua Quechua, Cusco, Perú, 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 Cusco, Perú. Gracias.